Liga Master Flow de League of Legends, el deporte, el esport, el deporte electrónico más importante del mundo. Hornada 10 de 18, ¿qué significa esto? Que estamos en la primera de la segunda ronda. Mientras tanto le digo a Houston que me estoy escuchando, pero seguimos por adelante. Vamos a estar en la grieta del invocador. 5 contra 5, se enfrentan en el mapa más conocido, en el mapa competitivo, dos equipos de 5 jugadores que pelean en este mapa que te decía de 3 calles, 3 líneas, divididos por un río y con una jungla en el medio. Esto es básicamente el concepto del juego, pero claro, ustedes se pueden comunicar si están ahí prendiéndose en el canal 601 de Flow y no entienden algo. Bueno, se pueden comunicar con nosotros porque tenemos a los mejores expertos que les van a sacar todas las dudas. Se comunican con nosotros con un hashtag, el hashtag Liga Master Flow. Ahí se comunican con nosotros por Facebook, Instagram, TikTok, LBPARG, nos encuentran así, y en Twitter LBPARG LOL. Ojo que en Twitter vamos a tirar hoy una gran pero gran encuesta porque hoy tenemos un partidazo imperdible. Les decía, canal 601 de Flow, ahí nos encuentran, también en Twitch, en el canal LBPARG y en YouTube LBPLASG. Vamos a repasar, me parece la fecha, una gran fecha, la primera, les decía, de la segunda ronda del torneo clausura. Vamos a verla, ahí está. Tenemos grandes partidos hoy. Tenemos primero Coliseo Dragons contra Paint Gaming, luego Undead Gaming contra Malvinas Gaming. Un partido muy interesante porque Andel viene liderando. Furious Gaming contra New Indians en el tercer turno y se viene ese gran plato fuerte a las 9 y media de la noche. 9Z contra Flow Nocturne Gaming para cerrar con otro gran partido, muy pero muy parejo, entre River Plate e Isurus Academy. Así que muy pero muy interesante la jornada y queremos que ya empiecen a participar, queremos que ya empiecen a participar a través de Twitter porque, les decía, el gran partido, uno de los partidos más esperados de los choques, que ya está siendo un clásico, es 9Z contra Nocturne Gaming. Así que participen en Twitter. ¿Quién creen ustedes que va a ganar la partida? Ahí voten, tienen ahí mucho tiempo todavía para ir votando, pero me parece que yo le voy a preguntar a mis expertos, porque hoy tenemos, les decía, una gran pero gran jornada de muchísimas preguntas. Reitero, se comunican con nosotros en el hashtag Liga Master Flow. Tenemos ahí a Nachitus, Nerak y Gotzar que nos van a estar respondiendo absolutamente todo. Nachitus, Nerak y Gotzar por ahí. ¿Cómo estás Ariel? Acá estamos, acá estamos. Muy bien, la verdad que muy bien, expectantes de lo que nos pueda llegar a entregar esta fase de vuelta de la clausura. Muy bien, bueno, cuéntenme por favor, ¿qué podemos esperar de esta jornada? Ya los equipos más o menos se van delineando, ¿quiénes van a pelear? Recordemos, esto vamos a recordar a la gente en el clausura, son 10 equipos, 6 van a clasificar a los playoffs, en este formato de bracket, donde van a quedar ahí sí los dos equipos que van a jugar la gran final. Así que ya se van disparando, ¿no? Esos 6, pero por lo que veo en la tabla está todo bastante parejo, por lo menos para luchar por los últimos lugares, ¿no? Sí, salvo por los 3 primeros lugares, bueno, que ya le sacan 2 partidos a River, que viene cuarto. La verdad que lo que tenemos en el día de hoy, todos los partidos son interesantes. Arrancamos con Coliseo Dragon contra Feint Gaming. Es un partido muy importante en la parte baja de la tabla, un Feint Gaming que se armó para pelear, para entrar a playoffs y tratar de aspirar a una semifinal, una final, como lo viene haciendo. Porque Feint viene teniendo muy buenas participaciones en lo que son los splits. La verdad que bastante bajo el nivel que ha presentado, está muy bajo en la tabla de posiciones y se enfrenta Coliseo Drowns, que hoy tiene que sumar o sumar para intentar en esta fase de vuelta tratar de salir de esa parte baja de la tabla. Sí, creo que ambos necesitan la victoria, principalmente si es que quieren empezar a despegar, ¿no? Coliseo ya está el punto más apuntando a salir de la zona de promoción de relegación y un Feint ya también apuntando a ver si puede llegar, porque todavía está en carrera de llegar a playoff. Después, bueno, como bien decía Ariel, el partido, el plato fuerte de la jornada, 9-Z contra Feint Nocturns Gaming, peleando ahí la punta de la tabla, ¿no? Obviamente. Hay que ver, porque si bien Nocturns y 9-Z van a tener un partido reñido, que el primer partido en la fase de ida se lo termina, quedando 9-Z de una forma bastante complicada, ¿no? Un partido muy largo. De vuelta y vuelta. Claro, un partido muy largo que no había contendiendo un claro ganador y, sin embargo, logra sobreponerse el equipo de 9-Z y logra llevarse la victoria. Hoy, una realidad distinta para ambos equipos, porque 9-Z viene en una semana complicada, el día de ayer ganó y de muy buena forma, pero hoy tiene un rival mucho más difícil, se podría decir, y un Nocturns que el día de ayer perdió en contra de Isurus. Y creo, desde mi perspectiva, que no es de mereciendo el trabajo de Isurus porque jugó muy bien, pero que no esperaba ese nivel y se confió. Entonces, hoy no puede volver a perder porque ya empieza a perder la punta de la tabla, entonces Nocturns tiene que salir al 100%, inclusive quizás un poco más. Así que vamos a tener un partido igual de parejo y, no sé, me animo a decir quizás, que uno de los dos equipos va a salir a estompear directamente en 25 minutos de juego. Y ya me tiró algún término, Nera, al cual le tengo que preguntar, ¿qué es estompear? Para la gente que recién se está prendiendo en el 601 de Flow. Es salir a ganar la partida sin darle quizás espacio al rival de jugar, ¿no? Es una diferencia o una ventaja abrumadora sobre el rival, nosotros le llamamos a eso con el término estompear. Es como golear en el fútbol cuando el otro equipo prácticamente se desdibuja completamente, viene por ese lado. Muy bien. Les recuerdo, estamos en el canal 601 de Flow, en Twitch, en LBP ARG y en LBP LAS en YouTube. Les reitero entonces que pueden comunicarse con nosotros en el hashtag Liga Master Flow. Tengo muchísimas, pero muchísimas más preguntas para ustedes, ¿eh? Lo que sí les voy a ir anunciando, me voy a hacer el enigmático, si me permiten, Nachito, Nera, porque a partir de la semana que viene vamos a tener muchas sorpresas que tienen que ver con esto que estamos intentando, ¿no? Que es integrar un poco los mundos, que la gente que viene de afuera y dice Uy, League of Legends, ¿qué pasa con este eSport? ¿Qué está pasando? ¿Quiero meterme en ese mundo? Bueno, van a ir conociendo de a poquito más y más intimidades, de qué se trata el juego, de todo. Vamos a contar con ustedes, que son los grandes expertos, pero vamos a tener absolutamente muchísimas cosas para conocer, ¿eh? Nachitus, le vamos a dar la bienvenida a la gente de España, ¿eh? Que se está sumando. Sí, le mandamos un fuerte abrazo a todos los espectadores españoles que se están sumando a esta transmisión. Esperemos que, obviamente, sea de su agrado. Arrancamos la fase de vuelta, aprovechamos para explicarles, para comentarles un poco a aquellos que se van sumando. Tenemos un partidazo en el cuarto partido, 9-10 contra Flow Nocturns Gaming, pero bueno, como hablábamos antes, todos los partidos son realmente muy importantes, tanto en la parte baja como en la parte alta de la tabla. Ariel, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que quieras, Nachitus, claro, para eso estoy. ¿Sos hincha de algún equipo o te fanatizaste ahí a un equipo que te represente? La verdad que no, no, por el momento está claro que 9-10 es un equipo que tiene muchísimo marketing alrededor y 9-10 siempre te llega por algún lado, ¿viste? Uno que es un periodista más serio que viene por ahí del palo del gaming, pero no tanto del palo de los esports. Seguro, 9-10 ya me ha contactado, ¿viste? He podido hacer entrevistas con Bracaster, así que 9-10 es como el equipo, si querés, más reconocido, marketingeramente, digo, ¿no? Para que no se enojen los demás, no se enojen. Ustedes no les voy a preguntar si ustedes son hinchas de alguna, ¿no? No, yo la verdad que no soy, no tengo orientación por ningún equipo. Acá Gotzar dice que, no sé, ¿hincha de qué equipo es Gotzar? No sé, yo lo que me acuerdo es que ayer alguien dijo... Ayer alguien dijo, después de una partida, me fue el equipo del cual soy hincha. Ah, bueno, Nera, no sabía eso, ¿eh? No, no sé. No, no sé de qué me está hablando, yo no voy a hacer ninguna declaración. Me parece muy bien, me parece muy bien. Se comunican entonces con los señores Nachitus, Nera, Gotzar, son capos, saben un montón. Y yo tengo preguntas para hacerles, pero déjenles ustedes también sus dudas en el hashtag Liga Master Flow. Nos pueden contactar ahí a través de Twitter, LBPR LOL. Y ahí además pueden votar para el gran partido de esta noche que es 9Z contra Nocturne Gaming. Así que vayan votando a ver cuál se queda. Tengo una pregunta para usted, Nera. Usted que, además de ser un gran conocedor, ha sido un entrenador, ¿no? O sea, usted sabe de estrategia. ¿Qué haría si se encuentra en el fondo de la tabla? Les voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿cómo hacer para cambiar la historia cuando quedan todavía un tramo de recorrido por la clausura? Si estás en el fondo de la tabla, como para zafrar el descenso. ¿Y qué harías al revés si estás ahí como peleando por entrar a los play-offs? ¿Son estrategias muy diferentes las que tenés que implementar? Y es complicado. Creo que estoy en la primera situación que es el fondo de la tabla. Buscaría principalmente sacar el potencial de mis jugadores de forma individual y no jugar tanto a lo que es el meta, que es quizás lo que intenta Coliseo Drowns en este aspecto. Y no termina siendo lo más cómodo porque tiene jugadores que o son rookies o aún no ha sacado el potencial. Y se conoce, por ejemplo, a Wester, que es el tirador de Coliseo Drowns por ser muy bueno mecánicamente y demasiado agresivo. Y en lo que va de la etapa de Coliseo Drowns no ha sido ni la mitad de lo que ha mostrado en River justamente. Entonces apuntaría un poco más a orientar quizás el juego alrededor de un jugador que ya sé el potencial que tiene y el cual puedo sacar. Que es lo que no está haciendo Coliseo Drowns en este aspecto porque no se ve nada de Wester a lo que fue por lo menos en la apertura. Y quizás si estoy en la posición de Feint y buscaría, el tema es que también conozco los equipos, ¿no? Entonces me es más factible responderlo desde afuera, pero si estuviese en este mismo Feint buscaría volver quizás a la estrategia que tuve para repuntar lo que fue la fase de ida, que es Lazur como cabeza de equipo y siendo el principal protagonista con cualquier tipo de campeón mecánico. También darle la confianza previa al trabajo desde el análisis, desde estadísticas, también desde lo que es la práctica y el scrim al jugador para que pueda llegar con el máximo rendimiento y juegue lo que jugó en la fase de apertura que realmente fue una bestialidad. Y creo que Lazur está cerca de su nivel, pero como que no está siendo acompañado ni con el draft, ni mucho menos con cómo se está jugando el equipo alrededor de él. Chichi, usted ha otra consulta que llega mucho a Liga Master Flow y es lo que uno hace entre el fútbol y también League of Legends, también la Liga Master Flow. Por ejemplo, en el fútbol vos tenés alguna posibilidad cuando empieza la clausura de incorporar a algún que otro jugador. Contanos un poquito cómo es el tema del libro de plazas aquí en la Liga Master Flow, si tenés posibilidades de incorporar, si no, si podés hacer cambios en el roster, ¿cómo es? Sí, durante lo que es el split hasta la fase de playoff los equipos pueden incorporar tres jugadores. Después ya lo que es playoff no tienen la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, obviamente un Coliseo Dragons que está arrancando la fase de vuelta, por ejemplo, ha metido varios cambios, ha metido mano en el equipo. Quizás, bueno, comparándolo con lo que había sido Feint Gaming en la apertura, Feint era un equipo que no lo encontraba a la vuelta, le pasaba algo similar a Coliseo Dragons, pero trajo refuerzos de nivel, de jerarquía, a ver, trajo a Lazur que había disputado la final con Isurus. Coliseo sigue apostando a los talentos jóvenes, a los rookies y no le está encontrando la vuelta al equipo. Como bien decía Nerak, a ver, Wesker es un jugador que ya lo vimos en River, que con selecciones que se siente cómodo, la verdad que explota muy buen nivel. En Coliseo no se lo ha visto de esa forma. Entonces, bueno, es un poco complicado, más allá de los cambios que pueden hacer, si no terminan de encontrar una identidad de juego, bueno, pasa lo que pasa con Coliseo hoy en día. Esperemos que en esta fase de vuelta puedan revertir. Y otra pregunta que tengo es, ¿cuántos jugadores se interna en el roster, más allá de los cinco que salen, digamos, a la cancha, que salen a la grieta? ¿Cuántos jugadores hay ahí? Y también si, por ejemplo, alguien que jugó para River en los primeros nueve partidos puede jugar ahora para otro equipo o no, o tiene que esperar. Mientras que el cambio sea con una correlación de días, sí, se puede jugar de una fecha a otra. Por ejemplo, si hoy juega Jux para River y el día de mañana Jux se va a Nocturne, que fue un caso opuesto que se dio en la apertura, podría jugar recién el jueves que viene Jux, ya obviamente con el previo aviso y todo habilitado. Exactamente. Sí, tiene que haber una determinada cantidad de horas de por medio en cuanto al aviso, etc. Claro, ¿y cuántos jugadores hay en cada roster? También preguntan aquí en la Liga Master Flow, hashtag Liga Master Flow. Después de los cinco titulares puede haber dos suplentes y bueno, después está el staff técnico, digamos. Que se compone básicamente por un head coach o un coach y un analista, que es aquel que maneja las estadísticas y hay gente que opta por ir un poco más hacia la zona full profesional, que es tener head coach, strategic coach, positional coach y analista o data entry, pero todo eso ya es mucho más extenso y se ve muy poco realmente en la región. Bueno, después sumale a quienes tengan psicólogo, nutricionista, etc. A ver, puede haber un montón de gente detrás. Claro, claro, pero en cuanto a jugadores tenemos cinco más dos. Exactamente. Es así, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, pueden preguntarle más cosas, ¿vieron? Yo les tiro, les tiro y ellos saben, responden todo, es impresionante. Pueden escribirles al hashtag Liga Master Flow, ahí tienen todas sus dudas e incluso pueden participar para ir sabiendo, o mejor dicho, para ir proponiéndonos qué quieren incorporar de aquí en adelante en las próximas transmisiones de la Liga. Vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a ir incorporando muchísima más gente a este hermoso mundo de los esports, este hermoso mundo de League of Legends. Nosotros tenemos a expertos como Nechitus, Nerak y Godzar, que les van a estar explicando absolutamente todo. Recuerden, nos escriben por Twitter al LBPRgLol, ahí ya pueden participar por la encuesta porque tenemos un gran partido y de eso les voy a preguntar, de eso les voy a preguntar a ustedes, Nachitus y Nerak, ¿qué podemos ver en esta jornada que se viene, en este primer partido con el que los voy a dejar, pero sobre todo en el plato fuerte? ¿Qué podemos esperar? ¿A qué tenemos que prestar atención? Mirá, yo imagino un feint gaming dominando el partido de principio a fin. Hay que ver cómo hace Coliseo para desestabilizar un poco a este feint gaming. Desde el draft, quizás puede golpear en algún momento un feint que ha tenido algunos errores en el draft, que no es un equipo sólido como el que nos imaginábamos, más allá de que algunos de sus jugadores se conocen desde hace tiempo, no han terminado de conectar. Pero es un feint gaming que también le ha ganado a 9z. Entonces yo creo que si feint encuentra, a ver, feint va a venir mucho más seguro a este partido, teniendo en cuenta que Coliseo viene bastante mal y golpeado además. Así que bueno, yo creo que podemos esperar la sorpresa de Coliseo y la verdad es que nos han sorprendido un montón de equipos. Así que esperemos tener un partido parejo para arriba, no para abajo, que ya los hemos tenido también. Sí. Totalmente. Nerak, ¿usted quiere agregar algo antes de pedirme? No, creo que va a ser un partido, como bien dijo Nachitus, que feint va a manejar de principio a fin y bueno, espero que pueda hacer algo con Coliseo en este partido. Muy bien, muy claro, muy claro lo suyo. Bueno, recuerden, escriban el hashtag Liga Master Floor, nos vamos a volver a encontrar mucho más adelante cuando estemos ahí esperando el plato fuerte de la jornada. Así que también entren en Twitter, LBPRGLOL y ahí pueden votar. Nachitus, Nerak, ustedes son los expertos, se quedan con la transmisión. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo enorme a la distancia. Ahora sí, nos vamos a meter en lo que es ya, bueno, un poco el primer partido que tenemos, ¿no? Pero antes les recordamos a todos que todas las semanas en el On Demand Flow van a poder encontrar el informativo de la Liga Master Flow con los mejores momentos, los killers y mucho más contenido. Solamente, obviamente, por Flow. También recordarles aprovechar, lo dije antes, lo vuelvo a decir porque es realmente importante que Oles se nos suma como nuevo media partner digital de la LBP y obviamente en la aplicación cuando entran van a ver nuestra transmisión y muchas más estadísticas, datos de lo que es la LBP y la Liga Master Flow principalmente. Exactamente. Ahora sí, nos vamos a meter en lo que es la previa del primer partido del día de hoy. Arranca la fase de vuelta. Un nuevo comienzo para muchos de los equipos. Lo decíamos, un Coliseo Dragons que tuvo una fase de ida para el olvido porque la verdad es que le ha ido bastante mal, ha encontrado quizás en el segundo partido contra Furious Gaming su mejor versión, un partido largo donde Furious esperó mucho pero Coliseo fue prolijo y encontró quizás las llaves para poder quedarse con ese partido. Después Coliseo se fue desdibujando, muchos cambios en el roster también, cambios también en el staff técnico y obviamente que eso llega a un tiempo de adaptación, tienen que encontrarle la vuelta también en la sinergia de muchos jugadores. Entonces, lo decíamos, bueno, Wesker, tratar de encontrar su mejor versión, es un jugador al que le puede sacar mucho el jugo. Hemos visto muy buenas cosas de Crow también en el carril central y últimamente lo vimos bastante desdibujado también. Pero bueno, vamos a ver qué nos traen los equipos porque en breve arrancamos ya con la selección y bloqueo de campeones, Nachitus. Nos vamos a meter en la primera selección y bloqueo de campeones del día de hoy, día viernes, Coliseo Dragons del lado azul, Faint Gaming del lado rojo. Tenemos a Oxasiano como head coach de Coliseo Dragons. Coliseo Dragons, Seas, para la gente de Faint, pero quien draftea para Coliseo Dragons es D-Shake. Y ayer hizo algo llamativo que fue setear, lo que justamente lo hace Juani en manos de Ganky. Sí. Pero con algunos counterpick. Y no estamos en un meta quizás que el counterpick sea lo mejor. Así que hay que ver qué nos trae hoy porque no me voy a quedar únicamente con el draft de ayer. Quiero ver qué nos muestra D-Shake y qué es lo que puede darle también como un cambio de cara a este equipo que realmente lo necesita. Los primeros bloqueos. Entonces, por parte de cada uno de los equipos tenemos Sindra, Zed y Graves, que no van a estar de parte de Coliseo Dragons, Varus, Arreal, Trandel tampoco y tenemos el primer campeón seleccionado. Bueno, sorprende quizás el bloqueo de Arreal, ¿no? Por parte de Faint Gaming hablábamos de Wesker, algunos campeones. Lo ha utilizado varias veces. Exactamente. Con los que se sienta cómodos. Es Arreal. Es uno de ellos. Bueno, Lucian, que no lo hemos visto en este clausura. En el Apertura también era una de las mejores selecciones del tirador hoy en día en Coliseo Dragons. Orn, que va a quedar en manos de Peluca, como bien mencionabas vos. Y del otro lado tenemos Karma y Aphelios. Karma, que la hemos visto en manos de Cruz en un nivel tremendo. Y en manos del Azur. En manos del Azur. Sabanetti la ha utilizado en el carrer superior también. En apertura. Y de muy buena manera en el Apertura, correcto. Pero bueno, ya con el pick de Aphelios va a ir en manos de Cruz. Y del otro lado responden con Mi Fortune en manos de Wesker por segunda jornada consecutiva. Me parece que está bien, porque obviamente en términos de counter matchup es lo mejor. Puede jugar bastante tranquilo. Hay que ver cómo lo hace Wesker y qué le dan a Wesker justamente como compañero. Y bueno, me gusta porque Campe, que ayer hizo su presentación, su primera aparición en la liga, el día de hoy reafirmará quizás su rol con un 3 en sus manos. Y vamos a ver qué nos trae ahora Feint para cerrar la primera fase de selección. Muestra la Poppy. Lasurt que dijo. Estoy cansado de perder. Voy a sacar Poppy y voy a ganar el juego. Pero ese era fresco, ¿no, Lasurt? No, bueno, Blasur lo dijo por otra cosa. Pero bueno, no lo podemos decir. Así que vamos a ver. Ahí va a cambiar. Mordekaiser será la selección que quedará en el carril superior para Zabagod. ¿Zabagod? Sí. Bueno, últimamente Zabannetti está ahí medio perdido. Pero cuando Zabannetti está on point, es Zabagod. Confía, confía. Vas a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, Houston, que nos tiró una data. Sí. Que prefiero no dejarla ahí. Jarvan, que se va a ir denegado entonces por parte de Feint. Y decíamos, Mordekaiser va a quedar en manos de Zabannetti. El barrilete cósmico, como quien le decía, quien ahora está enfrente justamente. Sí. Al frente de Coliseo Dragons. Correcto. Pero bueno, bloqueado Jarvan. Vamos a ver cuál es el bloqueo de Coliseo Dragons. Cuarto bloqueo para ellos. ¿A quién apuntan? Carrilero superior que ya está marcado. Hay que ver si Lazurt finalmente va con esa karma. Es lo más probable. Brom, que queda bloqueado. Bueno, apuestan a que efectivamente Lazurt se va a quedar con esa karma. También podría utilizar la Necastle en el carril inferior. Necastle que ya la ha utilizado, de hecho. No. En este clausura no. No, es verdad que el equipo que lo usó en tres campeones distintos fue New Indians. Sí. Mi error. A ver, Feint usó karma en el carril inferior, pero lo usó Cruz. Exactamente. Y Necastle usaba Senna. Es que me había confundido con New Indians, que lo usó primero Manuel Kapp, después la usó Lack y después lo usó Fier. Primero Fier, de hecho. Después el resto. Pero fue literalmente en tres partidos consecutivos tres jugadores distintos con este campeón. Hizo algo similar Feint, pero no llegó hasta Necastle. Y bueno, ahí medio como que estábamos afeitándole el bigote. Estaba perfilando el último bloqueo de Coliseo Dragons. Está muy bien. Bloqueada Leblanc, bloqueada Sejuani. Obviamente Sejuani apuntaba directamente a Ganki porque Coliseo Dragons está tratando de buscarle la vuelta a su composición y al equipo con Sejuani en manos de Ganki. Sin embargo, Feint Gaming toma nota de eso, Seas más precisamente, y la termina bloqueando. Olaf, selección para Mattson desde la jungla. Bueno, en el día de ayer lo vimos a Olaf en manos de Jux. No nos convenció. Y lo vimos al principio de la clausura en manos de Silence. Tampoco convenció. Bueno. No, no, no acotes. No empecemos. Sí, no empecemos porque tenemos transmisión larga. En el día de hoy, primer partido, tranqui, día viernes, estamos todos contentos. Me gusta. Tenemos Nidalee, va para Ganki, primera vez de Ganki con Nidalee. Y primera vez de Ganki con muchos campeones, porque realmente ha jugado solamente Harban y Sejuani. Exactamente, y Trundle en tres ocasiones. Ah, Trundle, tenés razón. Trundle fue lo que más repitió. Sí. Ayer recién nos trajo la Sejuani por primera vez, cuando antes había jugado Harban. No, trajo Jarban, tres veces Trundle, y después Sejuani la usó el viernes y ayer jueves. Es verdad, ahí está. Oriana, para cerrar la composición entonces de la gente de Coliseo Dragons, que, bueno, va a depender de el llamado al dios de la forja. Esa show wave, y obviamente la balacera, hay que ver cómo lo ejecuta la gente de Coliseo Dragons. Y vamos a ver con qué cierra. Para el carril central, quiero pensar, por qué no van a guardar el soporte al último. ¡Epa! ¡No! Y me gusta el Fiddlestick en manos del Azure, te diría. Me da miedo Fiddlestick. ¿Por qué? Ese rework me da miedo. Es muy creepy. Está buenardo. O sea, me gusta, me gusta. Toda la onda que le dieron, me gusta mucho. De hecho, cuando hicieron ese teaser mostrando a Fiddlestick, me encantó. Me encantó, porque aparte va muy distinto a toda la onda de League of Legends. No hay otro campeón así, bueno, Jorik ponele, pero tan creepy como Fiddlestick. No hay, por lo menos para mi gusto. Entonces, ¿está bien? Está bien, me gusta. Sí, sí, me gusta, pero da cosita cuando, viste, que saca todas las patas. Medio raro. Qué delicadito. Bueno, en fin, ya tenemos los drafts cerrados y vamos a ver qué es lo que puede hacer Coliseo Dragons en contra de la composición que nos muestra Feint. Un Feint que va a ir un poco más agresivo también, ¿no? Que apuesta como hipercarry a Cruz, obviamente, que va a jugar hacia el juego tardío. Vamos a ver qué es lo que hace Necasten, que por primera vez va a estar utilizando la karma en el carril inferior. También es primera vez para el Azure con Fiddlestick. Cuando el primero y el único que lo trajo hasta el momento fue Enga en el carril central. Y vamos a ver qué es lo que nos puede traer también, que me interesa mucho, Mattson con este campeón en la jungla. Porque Mattson muchas veces comete errores y este es un campeón con el cual se puede cometer muchos errores. Y si los cometés, podés quedar muy por detrás en la partida. Entonces vamos a ver si Mattson lo juega realmente bien o si estos errores pueden llegar a complicar el juego de Mattson también. Sí, un Mattson además que ha repetido mucho también. Tres veces Juan y tres veces Strandl sacó una vuelta a Reksa y Zed, Jarvan, Jarvan justamente. Vamos a ver qué es lo que logra hacer con este Olaf. Un Olaf que hasta el momento ha pasado sin pena en la gloria por el clausura. Bueno. Similar a lo que pasa con Twisted Fate, similar a lo que pasa con Bardo. Campeones que no terminan de entrar. Bueno, pero tuvimos un Twisted Fate que ganó. Uno. Se mató pero ganó. Sí, el de termo. Claro. Lazur también ha sacado Twisted Fate. No le fue tan mal en números, pero tampoco fue tan determinante en el partido. Hubo algunas definitivas cuestionables, cuanto menos. Sí. A ver, con esto no queremos decir que los campeones no sirvan o que no estén fuertes. Que no van con nuestra jugabilidad o con lo que es el partido. A esta hora lo que han sacado hasta el momento no han terminado de rendir del todo. Así que bueno, vamos a ver qué nos traen hoy. Esperamos obviamente mucho más de Sabanetti. Más sinergia con Lazur. Sabanetti con Lazur que siempre se han entendido tan bien. ¿Sabes qué estoy esperando yo? Últimamente están fallando un poco. Sí. Estoy esperando que me flexeen al Ziggs al carril inferior y yo ser el equipo que puedo ser el primero en hacerlo. O sea, vos querés Ziggs en lo que sería el rol de tirador, digamos. Sí. Creo que podría llegar a ser un buen flex, pero que hasta el momento nadie lo ha utilizado. Y hay un equipo que tiene un tirador que le gusta jugarlo. Lo ha sacado 9Z a Prodi. Lo ha sacado en la apertura a Ziggs. Bueno, fue uno. Y no recuerdo algún otro tirador que lo haya usado. Antes de Elubot. Que también estuvo 9Z. Tomnam. Es verdad. Y también lo sacó en la apertura. Y ganó. Y ganó. Porque lo juega bien. Sí. Es que es un muy buen flex al carril inferior. A ver, en la apertura, los que sacaban Ziggs les iba muy bien. Sindra también se puede seguir flexiando al carril inferior. Solamente que apuntás un juego tardío quizás más complicado y más delicado, ¿no? Porque no tenés margen de error. Pero hay tiradores que no lo han utilizado de muy buena forma. Hay que ver si vuelven quizás en algunos aspectos a buscar ese tipo de cosas. El meta hoy en día, con lo fuerte que están los tiradores, tampoco me parece que se justifique bajar quizás a Ziggs, bajar a Sindra. No digo que no pueda pasar, porque lo han traído, han sorprendido. Nate en su momento llevaba a Jan al carril superior y le rendía. Así que, bueno, obviamente hablamos un poco de las elecciones. Hay que ver este Coliseos Dragons si hoy puede dar el batacazo. Es un Feint que viene golpeado. Ayer Feint perdió un partido que lo podría haber ganado, claramente. Más allá de ese Space Race en el final, podría haber ganado el partido porque tuvo las posibilidades de hacerlo. Las teamfights que daban la mayoría de las veces para Feint Gaming. Hubo muchos errores, tanto por parte de La Calavera como por parte de Nueve Zeta. Justo vi Nueve Zeta. Tanto de Feint como por parte de Furious Gaming. Pero bueno, en ese Space Race se lo termina quedando, obviamente, La Calavera. Sí, la verdad es que hay que ver cómo puede recomponerse Feint. Porque lo llamativo, lo quizás hasta cierto punto impactante de este Feint, es que cuando uno lo ve dice, bueno, es un Feint que tiene un nivel altísimo, que tiene jugadores de mucho renombre. Y sin embargo, te das cuenta y está con tres victorias nada más. Está en el fondo de la tabla. Sí, sí, sí. Y dos de esas victorias las consiguió la semana pasada. O sea que estaba con una victoria casi toda la fase de ida. No, por eso es un Feint Gaming que esperamos muchísimo más de ellos. Hoy Coliseo, a ver, de los últimos rivales, porque Furious Gaming ha mejorado mucho también. Creo que hoy Coliseo tiene la chance de poder sacarle un punto a Feint Gaming. Pero bueno, acá tenemos al Player to Watch. Jugador que hay que tener muy en cuenta. Cruz, 9.2 de KDA, por eso es el Player to Watch también, por supuesto. 91.2 de Kill Participation, 8.4 de SS por minuto. Y le deseamos un muy feliz cumpleaños. Sí, le mandamos un muy feliz cumpleaños a Cruz. Que el día de hoy, vamos a ver si puede coronar. Su cumpleaños fue una victoria. Los números que tiene son fantásticos. Fantásticos. A ver, hablamos de Lazurt, hablamos de Sabanetti. Pero Cruz la viene rompiendo desde el día 1. De hecho, desde el día 1 en la apertura. Porque en el peor momento de Feint Gaming, Cruz seguía teniendo el número saltísimo. Decía que no tuvimos el tiempo de sacar el damage per minute, porque en lo que es daño por minuto, sigue siendo el primero. Y sigue siendo uno de los más altos en lo que va a la liga, porque realmente es uno de los tiradores que más daño hace. Y hay que tener muy en cuenta el posicionamiento que tiene, porque siempre está bien parado. Por eso también es que se trata de buscar en el draft campeones muy fuertes para este jugador. Pero bueno, los resultados no vienen acompañando. Y vamos a ver si hoy, que es su cumpleaños, justamente puede conseguir la victoria. Bueno, para él, ojalá que se le pueda dar en su cumpleaños. Nosotros que nos vamos a meter ya en lo que es el primer partido de esta jornada 10. Arranca oficialmente la fase de vuelta en el clausura 2020. Del lado inferior izquierdo de sus pantallas y de color azul, tenemos a los dragones de Coliseo Dragons. Y en la merida de enfrente, de color rojo, tenemos a Feint Gaming. Veremos quién se queda con un punto valiosísimo, Feint Gaming, que todavía sueña con meterse en los play-offs numéricamente, matemáticamente. Obviamente que puede hacerlo. Lo mismo pasa con Coliseo Dragons. Todo mente. Quien te dice que Coliseo Dragons sueñe también con los play-offs. Hoy en día es complicado, es difícil, pero si hoy se queda con un punto más que valioso, por lo menos lo que es anímicamente para encarar la próxima semana de competencia, obviamente que lo va a ayudar muchísimo. Ahí lo enfocan a Campe. Y me parece que también tenemos que hablar de él porque entró en la jornada pasada. Es cierto que le tocó debutar contra un equipo de 9Z. La verdad es que era un debut muy difícil para un jugador rookie que se está mostrando. Hoy tiene una selección muy interesante. Bueno, el día de ayer utilizaba Z, hoy utiliza Thresh. Vamos a ver si puede destacar con este campeón. No hemos visto... Bueno, hablábamos de los campeones que no terminaban de encontrar su lugar en el clausura y en los equipos. Thresh es el caso completamente opuesto. Quienes lo han sacado, en su gran mayoría, han ganado con Thresh. De hecho, en el día de ayer tenía más del 85% de winrate, por ejemplo. Sí, altísimo, la verdad. 72% tenía Thresh. Pero bueno, Mattson que empieza en su bonificación roja, entonces. Y sabemos que la concecha abundante por parte de Philistick le da presión, ¿no? Eso nos mostró el matchup de Enga justamente a la hora de jugar este carril. Pero lo jugaba, recuérdame, Sira contra un Oriana también. ¿Por qué? Porque no me acuerdo el matchup de Enga con Philistick. No me puedo acordar contra quién lo jugó. No recuerdo, será... Sí, me parece... No sé si será Oriana o Zoe, pero puede ser que sea Oriana. Es que... Ah, sí, contra Seed, es verdad. Es verdad, fue contra Seed, ahí está. Gracias a Houston que nos daba la data. Seguramente Gottsar estuvo ahí por detrás. Que tiene memoria Gottsar para esas cosas. Mattson que quería invadir los rocosos rivales, pero no pudo. También termina cantando que se queda con la bonificación roja del rival. Y hay que ver si puede denegar a Ganky para que no vaya a buscar la suya. Ganky que aún con respeto no va hacia el carril central. Y cuidado porque puede haber una primera intervención. Lo que sí hay es una pelea en la parte superior del mapa donde Peluca... Está ganando el intercambio en contra de Sabanetti. Sabanetti que queda complicadísimo y cuidado porque si tiene la llamarada... Va a tirar y se va a terminar quedando con la primera sangre. Muy bien Peluca que hizo todo, todo bien. Y Sabanetti que subestima al rival. Primera sangre para los dragones. Carril superior, Peluca, que le plantan en uno contra uno. No es la primera vez que a Sabanetti le pasa esto. No es la primera vez que se la juega en un uno contra uno y sale perdiendo. Creo que fue contra Nifu, le pasó exactamente igual. Le plantó y salió perdiendo. A ver, es cierto que Mordekaiser mete muchísimo daño con la pasillo y todo. Pero de lo tanto tenés un horn y nunca te podés confiar con el daño que te pueda llegar a meter un horn. Más cuando te mete el knock-up. Y... Ahí se complicó Sabagot, como le dijiste vos. Pero bueno. Falta mucho todavía. Los que mal lo empiezan, vienen acá. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Lo cambié, pero no importa. Es igual de viable. Los últimos serán los primeros. Ahí tenés otra. Esa sí va. Esa sí va. Esa sí va. Bueno. Vamos a ver lo que pasa. En el carril inferior, la presión que la termina ganando Faint por el respeto que impone. Y por cómo prefiere jugar. Cruz o Draon, llamativo. Obviamente desde el poke, en muchos daños me puede ocasionar. Tanto en el custom como Cruz. El tema es que una sentencia de muerte por parte de Campe puede cambiar las tornas. O por lo menos, cómo viene la parte inferior del mapa, ¿no? Atención, ¿eh? Porque Campe adelanta un poquitito. Pasa que un poco cantado. Más allá de que tiene el sentinela, Faint Gaming, para verlo. El adelantar tanto, obviamente, hace que Cruz y Necasten se retiren un poquito hacia atrás. Es Lazur que ya va a ser su primer back. Y en la parte alta, Sabanetti y Peluca. Sabanetti que sigue metiendo muchísima presión en la parte alta. Le saca a un nivel ya a Peluca. Lo mete debajo de su torre. Vuelve con el teleport hacia el carril central Lazur. Primer objetivo que tendremos en la grita del invocador en este primer partido, en este primer mapa. Será el dragón de las nubes. Con lo cual, ya el dragón de las nubes no sería protagonista en la grita elemental. Lo cual me pone muy contento. Y... Creo que hay que buscar un GPS porque el gank anda un poco perdido. Sí. Por la jungla. Sí, anda mucho por la parte baja. Intentó un gank en el carril inferior y no terminó de funcionar. Creo que el invade de Madson y el no poder recuperar en la parte alta por la presencia de Sabanetti lo complicó. Pero cuidado porque ahora van a ir a buscarlo. Está cantado y va a Campe también. Así que destello por destello. El primero era de Campe para responder. Estaba Madson que termina esquivando la sentencia de muerte por parte de Campe. Y ya me está gustando por lo menos Campe con este campeón. ¿Por qué? Porque suelta un poco más la línea. Porque empieza a ser un poco más... Sí, atención, eh. Compañero. Llamado al dios de la forja por parte de Peluca. Va hacia adelante. Sacó el nivel 6. Sabanetti todavía no tiene la definitiva. Sin embargo, logra escaparse con lo justo. Un Peluca jugando muy, pero muy seguro en el carril superior. Lo mismo Campe que suelta el carril inferior. Hace la rotación en conjunto con Ganky. Y van en busca. Llega la Tormenta de Cuervos por parte de Lazurt. Bastante daño en contra de Kroos. Sin embargo, lo van a dejar mitad de vida. Se termina alejando sin mayores complicaciones. El carril central de Coliseo Dragons. Primer intento de Lazurt con su Tormenta de Cuervos. Y atención, en la parte baja aparece Madson. Coliseo Dragons que está decidido a sacar este objetivo. Pero me parece que todavía no está muy seguro. Está perdiendo mucho tiempo alrededor de este objetivo. Sí, es que no está muy seguro de cómo hacerlo. Saben que lo tienen que hacer. Necasten, qué bueno. Se la terminaba jugando por demás. Termina utilizando el destello para salir de la mala situación. Un Cruz que aprovecha. Golpea un poquitito. Y se mantiene en el carril. Sí, realmente recupera con el daño ocasionado a De Cruz. Como para que no puedan sacarle una ventaja ni posición. Ni mucho menos como para quedarse con el espacio de este primer dragón. Que ambos equipos al parecer quieren. Porque no está soltando la zona baja. Madson mucho menos lo está haciendo Ganky. Y vamos a ver qué pueden conseguir. Madson que ahora tiene intenciones de intervenir. Y cuidado porque Ganky va a empezar la bonificación. O por lo menos este dragón de los vientos con la ayuda de Kloé. Y no hay visión por parte de Madson que podría quedar mal parado en cualquier momento. La Azur todavía está llegando al carril central. Madson que va hacia adelante. Campe muy expuesto y no tiene destello. No tiene destello. La kill se lo va a terminar quedando el junga de Fane Gaming. Que además ahora va a rotar hacia el dragón de las nubes. A ver si lo puede robar. No, no va a ser a tiempo. Ganky que se va a terminar alejando con Isodragón. Usted decía. No está muy seguro de cómo va a sacar el dragón. Pero está decidido a sacarlo. Lo termina sacando a cambio de la vida de Campe. Sí, realmente lo hizo bien. Estuvo bastante jugado. Por lo menos en la decisión ahí Coliseo Drums. Pero sin embargo logra quedarse con el objetivo. La primera sangre la había conseguido en el carril superior peluca. Así que no pierde demasiado con esa baja en el carril inferior. Pero si era Campe. Quien caía. Y en manos de Olaf. ¿No? De quien no querés dejar baja. Justamente para lo que es este juego temprano. Porque puede sacar muchísima diferencia. El tema es que Mattson también está perdiendo mucho tiempo en la partida. Por jugar alrededor de la parte baja. Ahora ya con el heraldo presente. Vemos a Campe en la parte superior del mapa. Y hacia allá va también Wesker. Y la botlane por parte de los chicos de Feint. Vamos a ver. ¿Para quién es el intercambio? ¿Para quién se queda este objetivo? Vamos a ver por qué. Mattson primero va a ser el bufo rojo. Va a empezar la rotación. Hacia el heraldo de la grieta. A ver, Sabanetti, Cruz, Necasten también. Aparece Campe, Ganki. Y cuidado porque Feint Gaming va a arrancar. El heraldo de la grieta. Mitad de vida. Intentará robarlo Coliseo. Ganki está por ahí dando vueltas. Me parece que lo va a intentar. No, se va a terminar alejando Coliseo de Raúl. Va a terminar entregando el segundo objetivo que se hace presente. Heraldo de la grieta para Feint Gaming. Casi te diría, bueno, Coliseo de Raúl. ¿Qué hizo la rotación hacia el carril superior? Pero no termina alcanzando. Un ganki que no se animó a intentar el robo. Mientras tanto en el carril central, Lazur, que mete muchísima, pero muchísima presión. Y un ganki que todavía está en nivel 5. Hablamos de minuto 10 de partida. Muy por detrás. Mattson también se quedó un poco por detrás igualmente. Pero ya con su definitiva. Ya con el Ragnarok. Y obviamente con el heraldo. En su inventario. Vamos a ver dónde lo utiliza. Dónde lo ejecuta y cómo es que lo ejecuta. Si es que es bien utilizado. La cosecha abundante que le da constantemente la presión. Y sostiene a Lazur para hacer lo que quiere en el carril central. Y cuidado porque venía la sentencia de muerte que terminaba impactando sobre un Minion. Cantado a su posición. Está ganki ahí. Pero está ganki también en la parte alta del mapa. Ahora cantado. Los que pegan el casting con karma. Atención con esto. Campe muy tocado. Mitad de vida. No lo dieron a Anki todavía. Y empieza a derrotar Lazur hacia el carril superior. Atención con esto. Tiene disponible la tormenta de Cuervos. Así que no se puede dejar estar Colise d'Oraun. Porque además Cruz se quedó en el carril central. Cuidado con esto. Pasaje oscuro. Colise d'Oraun se va a terminar metiendo debajo de la torre. Ay, ay, ay. Lazur se va a animar. No, se va a terminar retirando con la semilla explosiva. Bueno, rotaciones de ambos lados que no terminan de cerrar del todo. Bueno, Mattson se queda ahí arriba ahora. Lo que pega Necasten. No, no, Necasten pega muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Con karma, por lo menos en este arranque, 10 minutos y medio que tenemos de partido. Un partido tranquilo y trabado, ¿eh? No tan dominado por parte de Feint Gaming. Es cierto que tiene el heraldo todavía. Hay que ver cómo compensa esa ventaja que va a sacar Feint Coliseo Dragons. Pero hay que ver qué es lo que termina ocurriendo. Y lo van a terminar utilizando en el carril superior. Y pasa que no pudo limpiar Coliseo Dragons. Por eso viene ahora justo la definitiva por parte de Wesker. Para impedir que puedan avanzar mucho más. Las placas. Coliseo se echa para atrás. Lazur que va en contra de Ganky. Crow que aparece también en la discusión. Bueno, terminaron quedándose con la vida del heraldo. Algunas placas que quedan para Feint Gaming. Tres placas que terminan sacando del carril superior. No mucho más que eso. Le dieron uso al heraldo de la grieta. Quizás no estamos tan acostumbrados a que lo utilicen así de buenas a primeras en el carril superior. Pero bueno, la diferencia la sacaron. No me acuerdo si fue Feint Gaming el que usó mal el heraldo de la grieta. Hubo un equipo que lo tiró. En medio de... O no, 9 Z fue. Sí. 9 Z. Porque no tenía tiempo. Sí, se quedaron sin tiempo y lo tuvieron que tirar. Y bueno, el heraldo no pudo hacer demasiado. Así que bueno. Si lo comparamos con eso, no está tan mal. Dragón de los infiernos. 55 segundos para que haga su aparición. Greta elemental que tendremos de los océanos o de las montañas. Bueno. No está nada mal. Va a utilizar el azur del teleportación del carril central para volver. Va a tratar de ganar la presión de los carriles Feint Gaming. Me imagino porque este dragón, sí, no lo debería dejar pasar. Es un dragón realmente muy importante. Por el aumento de daño, ¿no? Obviamente que te termina aportando. Y te digo, igual un alma de dragón de los océanos estaría bastante interesante también, ¿eh? Para Feint Gaming ni te cuento. Y tanto por Nekasten como por Lazur, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno. Además que del otro lado también le vendría muy bien a Ganky Wesker. Y a Crow. También. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Dragón de los Infiernos que va a hacer su aparición. Finalmente. Obviamente ninguno de los dos equipos lo quieren dejar pasar. Peluca que ya hizo la rotación. Sabanetti tiene disponible el teleport con el cual se va a mantener en el carril superior. Y de hecho va a seguir puyendo a la torre. Peluca tiene el teleport también. Se queda en el carril central. Muchísima importancia de Coliseo Dragons alrededor de este dragón infernal. Pero le entrega la torre a Sabanetti en el carril superior, ¿eh? Completamente. Bueno, inicia el objetivo los dragones. Feint Gaming que no va a terminar ingresando. O va a terminar ingresando tarde. Va a llegar el teleport. Y ahora va a proponer la teamfight. Feint Gaming. Campe muy pero muy mal parado. Tiene el sello disponible. Pero de nada le va a servir. Utilizaba la caja para intentar salvarse. Y mientras las montañas ascienden. Lazur se queda con la baja del soporte de Coliseo Dragons. Ya tenemos filo infinito para Cruz en el carril inferior. Cuidado porque Mattson está con ganas de intervenir. El tema es que lo estaban viendo. Tanto Peluca como Wesker. Cuidado porque Mattson quedaba muy mal parado. Viene el daño. Así que la curación para evitar la caída de su jungla. El Ragnarok que lo salvaba a Mattson. Antes era justamente el Ragnarok. Exactamente. El llamado al dios de la forja. Por parte de Peluca. Y como te decía. A ver. Es cierto. Dragón de los infiernos para Coliseo Dragons. Pero Sabanetti mientras tanto en el carril superior. Solito y solo. Están dejando escalar al Mordekaiser. Que ya sabemos. Está bien. Entregó la primera sangre. Pero. En cuanto entra en juego. Una vez que se empieza a equipar un poquito. Empiezan los problemas para el equipo contrario. Bueno. Y Cruz que no terminaba de conectar el Rout. Sí. Sí, sí. El pasaje oscuro muy bien utilizado también. Por parte de Campe. Aparecía Ganky nuevamente en la parte baja. Si bien Ganky sacó los dos dragones. No le pegan nada. Poca participación. Hasta ahora del jungla de Coliseo. Muy poca participación. El tema es que. Más en Duraniali, ¿no? Obviamente. Sí. Igualmente hay que tener en cuenta que Mattson. Se quedó un poco por detrás también. A la hora de jugar tanto por debajo. Sí. Lazur que. Se lo ve cómodo en este matchup, ¿no? Fue por apariencia espiritual. Como primer ítem. Que recordemos no solamente te da. Vida y resistencia mágica. Sino que. Termina. Te da más absorción de vida. Es decir, más lifesteal. Más robo de vida. Y si vos estás. Obviamente jugando con Fiddlestick. Que la cosecha. Abundante. Te da sustain. Y encima te están queriendo pegar. No te pegan nada. Es un matchup muy cómodo con este ítem. Sí. Y le queda realmente bien a lo que es también el Fiddlestick. Bueno. Lo que hablaba un poco Gotzar, ¿no? El otro día. El Fiddlestick tanque. Lo va. Parece que lo va. La generación de vida. No me salía. Sí. Lo está trayendo Lazurt. Al carril central. Bueno, Gotzar habla del carril superior. Lo trajo Enga hace un tiempo. Enga no me acuerdo cómo lo había buildeado. Si me parece que había ido por APO. Había ido por tanque también. Tanque. Me dicen por acá. Perfecto. Bueno. Vamos a ver por qué empiezan las rotaciones. Obviamente ya está presente el segundo heraldo de la grieta. Dos minutos y treinta segundos para el dragón de las montañas. Les recordamos. Grieta elemental de las montañas. No será el dragón de los océanos que decíamos. Bueno, le puede llegar a servir a determinados jugadores de cada equipo. Pero bueno. No va a terminar siendo. Dragón de las montañas que tampoco está nada mal. Atención con Capi que conecta la sentencia de muerte en contra de Sabanetti. No sé si es una muy buena idea esta, ¿eh? Va hacia adelante Lazurt con la tormenta de cuervos. Intentan quedarse con la vida de Campe. A Grita, Ragnarok, Madson y Lazurt. Se va a quedar con la vida del soporte. La balacera que no termina de confirmar la baja de ninguno de los jugadores. Peluca que me parece que se quedó un poquito por demás. Aparece nada. No aparece nada. Lo desaparecieron. A Peluca. Sabanetti es quien se va a quedar con la baja. No fue una buena idea de Coliseo Dragons iniciar ahí. Esta pelea podría haber salido mejor si Sabanetti no tardaba tanto en utilizar la definitiva en contra de Orn. Que Orn tuvo la llamada al dios de la forja. Literalmente para impactar en toda la pelea. Pero bueno, igualmente estuvo bien el trabajo de Sabanetti que ya tiene una mascarada de Leandri. Y se va a quedar con el segundo Heraldo de la herida a la gente de Feint. Veremos si este lo puede utilizar mejor que aquel que utilizó en la parte superior del mapa. Gangi que intenta con lo propio. Pero está Lazuline Kasten también. Madson K asegura ya el objetivo. La ventaja que empieza a acrecentarse. Como dijo ayer Gotsar creo que fue. A acrecentarse a favor de Feint. Sí, a incrementarse. Bueno, no, ayer dijo a acrecentarse Gotsar. Suena un poquito mejor, pero bueno. Vamos a ver por qué Heraldo de la herida el segundo. El primero lo usó Feint Gaming en el carril superior. Sacó tres placas. Quizás con un poco de sabor a poco. Pero bueno, las terminó sacando. Y atención, porque Feint Gaming va a busca de camp... Bueno, lo quieren castigar. A como dé lugar al soporte de Coliseo Dragons. No tiene destello disponible. Es cierto. Y un Feint Gaming que va a confirmar la torre. La primera del partido es la del carril superior. Cedida por Cruz. Cinco placas para Feint Gaming. Tres para los dragones. Es lo que te decía. A ver, son dos placas de diferencia. Cuando tuviste la posibilidad de sacar el primer Heraldo. Pero bueno. Al fin y al cabo, Feint Gaming va sacando poco a poco diferencias. Igualmente es un Coliseo Dragons ordenado. Es cierto, algunas rotaciones no son del todo buenas. Pero tiene dos dragones en su haber. No está tan atrás como en otros partidos como he visto. Un Coliseo Dragons que viene jugando mejor que antes, ¿no? Sin duda. A comparación del partido ayer. Pero igual diría que todavía por detrás. Y Feint le está dando también unos cuantos espacios. Feint no es un equipo que fue... Sí, Feint está jugando bastante... Sí, no fue a comerse el partido, Feint Gaming. También está jugando, tratando de hacer un juego prolijo. Y tratar de dominar los tiempos. Un Feint Gaming... Bueno, acá me parece, si Coliseo no rota. De cara a este dragón de las montañas. Y me parece que no lo va a hacer. Acá de paredes ya hay un error de los dragones. Porque hicieron mucho hincapié en los dos primeros dragones. Y este lo soltaron completamente. No sé con qué buscarán intercambiarlo. En el carril superior está Wesker, por ejemplo. Pero no se va a poder quedar con la torre. Por lo menos de momento está la rotación del Azur para salvarla. Dragón de las montañas, el primero de la grita elemental. Se lo va a terminar quedando Feint. Exactamente. Vamos a ver... ¿Cómo resuelve Coliseo de Dragón? Porque está cediendo espacios. Aún una torre a favor de Céreo. Y cuidado en la parte alta porque son dos jugadores en contra del Azur. Que igualmente tiene limpieza. Así que no va a tener ningún tipo de problema en aguantar la torre. El Heraldo que se hace presente en el carril central. En la torre que aún tiene tres cuartos de vida. Y hay que ver qué puede hacer para defender acá Coliseo de Dragón. O para recuperar esa diferencia de torres que hay hasta el momento. Que ha de ser una. Nada más. Pero que por placas en cualquier momento van a terminar siendo dos. Porque fíjate que está pronta a caer la de carril inferior. También la de carril central. Así es. Bueno. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. El Heraldo que lo terminaron utilizando justamente en la calle central. No logra confirmar la torre Feint Gaming. Falta todavía para el próximo Dragón de las Montañas. Un partido trabado. Es cierto que Feint Gaming saca algunas ventajas. Pero igualmente quizás esperábamos un poco más de supremacía de Feint Gaming. Bien por Coliseo de Dragón que está plantándole cara de momento. La mayor diferencia, bueno, en cuanto a oro, en la jungla, mil de diferencia a favor de Mattson. Muy poquita diferencia en el carril central. En el carril inferior sí. Hay mil cien de diferencia. No, bueno, mil. Redondito. A favor de Cruz. Pero bueno. Yo te diría que Coliseo de Dragón está en la cuerda floja. Y que estaría necesitando un milagro, ¿no? Pero vos, que estás ahí en tu casa, no esperes un milagro. Descargá pedido ya que te entrega lo que necesites en cuestión de segundos. Exactamente. Ahí te lo trae Gary. Un genio. Tal cual. Rápido, volando y al instante. ¿Por qué no pedir unas empanadas, no? Ahí está. Mientras esperás en la jungla pedí. Ahí tendría que haber pedido, Gank. Porque estuvo en la jungla esperando el dragón. Sí, un tiempo bastante importante. Capaz se pidió algo, llegó Gary, se lo trajo y se comió unas empanadas ahí en la jungla mientras estaba esperando. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Why not. Bueno. Ganky que va a aprovechar para limpiar un poco la visión. Hay que ver también el sentido de la visión por parte de Coliseo de Dragón. ¿La sur más acordar a ella? Tiene el corazón helado. Ahí, mirá. A mí me hacía acordar a Jack. ¿A Jack? ¿Por qué a Jack? Y de Titanic. Ah. Bueno, está bien. Pobre Jack, cómo lloré. Bueno, estamos desbarrancando el gesto. Dale, vos no lloraste con Titanic. Tardé 24 años en ver esa película porque me daba tristeza. No. Bueno. Había espacio, es la pregunta eterna, ¿no? Si había espacio para Jack en la tabla o no. Para mí sí. Para mí sí, pero bueno. Bueno, ya lo veremos. Lo podemos consultar con Ariel, por ejemplo, ¿no? Esa es una pregunta que le podemos hacer a Ariel. Claro. El tema es, ¿habrá espacio para Coliseo en la madera acá? Te está poniendo. Una pregunta. Te está poniendo. Y debo darle el crédito a Godzar que me tiró la pregunta por detrás. Sí, fue Godzar. Fue Godzar. Sí, sí, sí. Esta vez no fui yo el ingenioso. Créditos a Godzar. Bueno, en el carril central, Feint Gaming y Coliseo Dragon, bueno, transforman esto en un aram. Todo girando en torno al carril central. Madson que aprovecha para robar unos dagarracos. Ahora, hay muchos espacios, ¿eh? Por parte de Coliseo. Lo que sorprende es Feint Gaming, que no lo aprovecha. Es cierto que está esperando el escalado, obviamente. Tiene a Felios, tiene Mordekaiser. Van a seguir alimentándose. De otro lado, tenés cuidado, porque tenés a Crow con Oriana. Tenés también a Peluca. Mucho cuidado también con el escalado que hay del lado de los dragones. Y además es un punto valiosísimo este, ¿eh? Así que a ambos equipos les interesa demasiado. Wesker, hasta el momento, solamente ha utilizado la balacera para limpiar waves. No para, quizás, una pelea más allá de la que se dio en esta zona anteriormente. Y creo que se ve lejos la ejecución de lo que requiere el combo que trae en sus manos Coliseo Dragons. Porque Feint está dominando muy bien las líneas. Ya dos torres a una. Si quiere, pueden ser 3 a 0. El tema es que ahora está defendiendo muy bien la parte central la gente de Coliseo Dragons. Cuando en 30 segundos vendrá ese segundo Dragón de las Montañas. Y al parecer Coliseo tiene intenciones de pelearlo. Vamos a ver si puede quedarse con este próximo objetivo, Dragón de las Montañas, que va a aparecer en aproximadamente 15 segundos. El tema es que está al escurrizo. Ella, por parte de Feint Gaming, tiene la visión. Sabe que Coliseo va a intentar quedarse con el objetivo. Sentencia de muerte que no va a conectar contra Cruz. Un partido que se hace desear. Podríamos tener teamfight. Podríamos tener teamfight. Feint Gaming, que me parece que va a ir en busca del pick-up. Habemos teamfight. No lo sabemos. Todavía empieza la rotación. Peluca va a llegar por el costado. Está jugando bien Peluca. Ha conectado también unos buenos llamados del Dios de la Forja. Así que bueno, vamos a ver. Porque Feint Gaming decidido. Arrancar el Dragón de las Montañas. Estará igual de decidido Coliseo Dragons para ir a pelearlo. Va a ser crucial esto. Vamos a ver si lo logra, si lo puede hacer. No, es que el Dragón de la Montaña no tiene vida. Coliseo se deja estar y no entra al final. No lo va a pelear. Está bastante complicado, la verdad. Lo termina habilitando. Está muy indeciso, te llegaría a decir. ¿Por qué? Porque necesita principalmente ver cómo es que puede ejecutar su composición. Y realmente no lo va a poder hacer porque está muy complicado. Tampoco se está juntando mucho acá el equipo de Feint. Un Feint que está jugando muy bien, aunque lento en su comienzo, que es lo que hablábamos al principio. Vamos a ver qué puede terminar haciendo Coliseo Dragons para romper esto, justamente. Vamos a ver, Sabanetti en el carril inferior. Gana la presión. Sigue escalando el Mordekaiser. Ya tiene el Liandry. Vamos a ver qué es lo que va a buscar ahora. Si va a buscar el Relay o no sé qué estará pasando por la cabeza de Sabanetti. Me parece que sí. Va justamente en busca del Relay. Sí, termina de confirmar el Relay. Ahí terminó vaqueando, lo terminó sacando. Bueno, escurridizo de la parte alta del río que va a quedar para la gente de Coliseo Dragons. Un Coliseo Dragons que había arrancado bien con el tema de los objetivos de los dragones, los heraldos. Bueno, es cierto que quedaron del otro lado de Feint Gaming, pero tampoco la utilización fue muy importante como para sacar una buena ventaja. Coliseo Dragons que todavía está a tiro en la partida. Una torre de diferencia a favor de Feint Gaming. 2000 de oro también a favor de Feint. Dos equipos que están abajo en la tabla de posiciones. Los dos necesitan sumar claramente. A Susi alentando, como siempre. Saludo a Susi. Que siempre está presente cada vez que juega Lazur, la madre. Ah, mirá. Le mandamos un saludo enorme, entonces. Hace años que está siempre que juega Lazur. Qué genial. Pendiente, aprendiendo, acotando de muy buena forma. Genia, total. Muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo gigante desde acá. El apoyo de la familia. Veremos si hoy se le puede dar a Feint Gaming un triunfo que... Que recordemos también ese cumpleaños... De Cruz. De Cruz. Sí, sí, sí. Así que le mandamos un saludo... Está buscando eso, ¿no? Previo a la partida. Y obviamente le mandamos un saludo ahora que aprovechamos que el partido como que no termina de arrancar del todo. Otra vez Wesker con la balacera para limpiar la wipe. Es como que no encuentra quizás el espacio que les llevamos para salir a ejecutar, sino que está esperando de alguna forma responder lo que intente Feint. Pero Feint no está intentando nada porque literalmente no lo necesita si le está cediendo todo en este caso, Coliseo. No sale de la torre. Cuidado con Peluca. Bueno, Peluca va hacia adelante en contra de Sabanetti. Otra vez la iniciación, ¿eh? Contra el Coloso. Yo no estoy tan seguro de que sea lo más indicado. Además, utiliza el Reino de la Morte y ya te deja bastante complicado. Pero bueno. Decisiones que surgen en el momento. No es fácil tampoco en la situación de ambos equipos. Es el que tenerlo muy en cuenta también. La cabeza juega mucho. Lo anímico. Una derrota acá para los dos equipos, anímicamente, de cara a la semana que viene, va a ser muy, pero muy complicada. Feint porque obviamente aspira a estar bien en alto. Coliseo porque necesita salir de la zona baja y es un rival directo. Pero bueno. De momento, Lasut mantiene la presión del carril superior. Sabanetti va a contestar la presión de la parte baja. Y es un partido que, como te decía, Coliseo arrancó bien. Se quedó con los dos primeros dragones. Termina la danza de la muerte Cruz y se acabó el partido. Y es que están dejando escalar a la Feint. Lo mismo pasa con Sabanetti. Sabanetti sigue escalando. Y con Lasut. Lasut lo está haciendo por una intimización que no solamente lo hace tanque, sino que ya el daño lo tiene. No lo va a matar con nada. Y que está yendo a lo principal. Llega el Ruth. Llega la tormenta de cuervos por parte de Lasut. Campe muy, pero muy complicada. Utilizaba el destello para salir de la zona complicada. Mientras hablando de la parte baja está Sabanetti. Con el push de la línea tiene el teleport disponible. También lo tiene Peluque y Crow en caso de tener que asistir. Lasut lo tendrá en breve también. Y cuidado con el seteo de la división de Coliseodra 11. Que no le pase como le ha pasado en el día de ayer y en los últimos partidos. Porque va a terminar jugando a ciegas y entregando tantos espacios a los rivales es donde lo terminan castigando. Obviamente vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Mientras tanto, otra vez tenemos el Aram en el carril central. Cuatro jugadores de Coliseo, cuatro jugadores de Fein. Lasut en la parte alta. Peluca en la parte baja. En 40 segundos me parece que recién alguno de los equipos se va a mover para intentar hacer el objetivo. Ya con la máscara de Leandre. Inclusive te digo que hay que tener mucho cuidado con lo que va a empezar a hacer Lazur. Porque tiene muchísimo CDR. Muchísimo enfriamiento. Reducción de enfriamiento. Así que va a estar muy activo realmente. Y ya literalmente la optimización a este punto de partida te diría que es parejo. Pero realmente no por la diferencia que hay en cómo vienen jugando. Porque realmente Crow puede tener mucho impacto. Una vez que termine un ítem más, el tema es que está lejos. Porque recién estaría comenzando ahora. Muy lejos está. Gracias a la mejora quizás se puede equiparar un poco a Wesker. Pero ya con la Danza de la Muerte lo que puede llegar a ser obviamente el equipo o Cruz principalmente va a ser Abismal. Y bueno, fíjate la cantidad de resistencia mágica que hay como para que el epicentro de esta composición, que es la Oriana, no pueda hacer daño. Es que además pensá en Cruz, que como bien decía, ya tiene la Danza de la Muerte. El daño que va a meter con una despedida. Bueno, acá Lazur, que se manda hacia adelante. No lo matás con nada. Es lo que decías antes. No, no, no. No le sacaron absolutamente nada a Ganky, que está muy pero muy tocado. Lazur lo tiene al lado. Vamos a ver si logra confirmarla. ¡Uf! 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 Con una baja, ya sin el jungla Coliseo Dragons, dragón de las montañas, que va a quedar para Feint Gaming. Es el tercero alma de Dragon Point para los chicos de Feint. Y es que Coliseo lo habilitó a ser los tres dragones prácticamente. Y sí, y encima tres dragones de las montañas, ¿no? Que sabramos de resistencias ahora. Anda a bajar a Lazur, anda a bajar a Madsson, anda a bajar a Sabanetti. Madsson igualmente con el Ragnar lo queda un poco complicado. Pero cuidado porque van a buscar a Lazur y aún así Lazur puede salir 1 vs 4 sin ningún tipo de problema. Porque no tenían o no utilizaban todas las herramientas. Y cuando estaba iniciando el balón Nashor se entera Coliseo Dragons, pero no va a responder prácticamente. Más que sacarlos de ahí, mucho no puede hacer. Un Lazur que ya va por el Liandris. A ver, hasta ahora itemización tanque, pero se va a hacer el Liandris como para, si ya está pegando un poco. Porque, a ver, no es un daño demoledor, pero ya está pegando. Ya con el Liandris va a meter muchísimo más daño. Así que, mucho, pero mucho cuidado con esto. Cruz que va hacia adelante. Atención con esto. Wesker y Campe que van a tener que entregar la torre. Sigue retrocediendo Coliseo Dragons. No hay mucho que pueda hacer. Lo que pasa es que, claro, a ver, hace un par de minutos. La diferencia era de 2.000 de oro. Ya se extendió a 4. Y cuanto más se espere y coliseo, la diferencia va a ser mayor. Y menos va a poder responder a lo que proponga Fein. Y me llama la atención que aún esté por encima Peluca en cantidad de oro, ¿no? Muy cómodo Peluca realmente. En un matchup que se podría llegar a decir que en la parte superior del mapa llegó a dominar también. El tema es lo que no se vio prácticamente en el partido y quien poco ha hecho realmente fue Ganki. Con un matchup o con un campeón que realmente en el juego temprano tendría que haber abusado. Sí, tendría que haber explotado mucho más. Y esto te podría llegar a decir que marca mucho en lo que es el juego actual de Coliseo Dragons para este tiempo de partida. Porque no hay ventajas en fase de línea. No hay ninguna chance o oportunidad de ir a pelear el 5 vs 5, el 1 vs 1 de igual a igual. Porque realmente está muy bien plantado Fein. Y mucho de esto pasa justamente por la poca proactividad que tuvo Ganki. Y por lo mal parado que quedó justamente Campe en cada una de las iniciaciones. En la cual Campe tuvo que sacrificarse para que sus compañeros no sean ellos quienes caigan. Sí, a ver, Coliseo Dragons a verdad tenía un buen arranque. Como decíamos, decidido. A ver, era un Coliseo Dragons que hasta ahora venía desdibujado. Que no tenía un norte, que no se sabía bien a qué jugaba. Bueno, en este juego temprano salió decidido a jugar un partido prolijo. Si mirá lo que había presentado con Furious. Es un partido prolijo, tranquilo. Fein que no daba el paso al frente. Fein que lo esperó también, le dio espacios. Coliseo fue decidido a ser los dos dragones. También quizás poco ortodoxo por momentos. O sea, dejaba muchos espacios. Terminaba cayendo Campe. Pero no importa, porque estaba decidido a sacar los objetivos. Después, el primer dragón de las montañas. El segundo y el tercero. Fein lo sacó sin ningún tipo de problema. Y Coliseo que se fue tirando para atrás. Ahora, lo mismo que decía antes. Cuidado con el sentido de división de Coliseo. Porque Fein sigue abriendo el mapa. La presión lo va a seguir haciendo avanzar. Y cuando empiece a limpiar la visión de Coliseo Drowns. Se va a empezar a manejar a ciegas. Y eso fue lo que le pasó en la mayoría de los últimos partidos. Y la realidad es que... No veo cómo Coliseo Drowns puede dar vuelta este resultado realmente. Vos decís que... Bueno, recién decías que poco ortodoxo es lo que fue el juego. Y cómo respetó ese juego temprano, ¿no? Claro, poco ortodoxo. A ver, la forma en sacar el primer dragón de las nubes creo que fue... Que estaba muy desprolijo, muy abierto. Bueno, terminaba cayendo Campe, más o menos soñando, entre comillas. Pero bueno, lo sacaba. Que a ver, si por lo menos vas decidido a hacerlo... Perdió Ganky en sacar eso. Y después hizo exactamente lo mismo. Ganky quedó excesivamente por detrás. Y es también el tiempo que perdió en quizás impactar en la partida. Hay que ver si puede encontrar la forma de volver. El tema es que hasta el momento... No creo que pueda dar cara de igual a igual en contra de Madsson. Y hasta el momento no lo está logrando. Y Madsson ya está... A ver, tiene una front line muy fuerte Fein con Mordekaiser y Olaf. Ni hablar con Lazur, que también se ha armado bastante tanque. Bueno, ya termina de completar el Liandre. Con lo cual ahora además va a pegar una bestialidad con la Tormenta de Cuervos. Ni hablar. Y además el daño que va a empezar a meter Cruz, digo, porque todavía no tuvo una teamfight como para que explote todo el potencial. Pero en cuanto entre en juego ya tiene 400 de farm en 34 minutos. A ver, no sé qué es lo que va a plantear Colise. A ver, que entiendo que no vaya hacia adelante. Que no dispute los objetivos ahora. Porque sí, porque Cruz lo va a reventar. Lazur también. Bueno, Sabanetti más allá de... Bueno, encima se arma penetración mágica Sabanetti. Lo que va a aguantar ese Mordekaiser me va a hacer acordar a Nate. Pero bueno, van en busca de Madsson, que activaba el Ragnarok para alejarse. Se queda sin la definitiva. Acá Madsson, Peluca con el knock-up contra Sabanetti. Dragón de las montañas que se hace presente. Podría significar el alma de dragón para Feint Gaming. Sabanetti es que lo va a sacar. Lo va a tratar de sacar a Ganky, me parece. Lazur va a intentar entrar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Va a terminar entrando Tormenta de Cuervos. Y vamos a ver, porque va a terminar confirmando la muerte de Ganky rápidamente. Bueno, Wesker, que no va a poder hacer absolutamente nada. Es daño que mete Cruz, que es descomunal. Sabanetti ahora se lo llevó al reino de la muerte a Crow. Va a quedar solamente vivo Peluca, que se le plantó al lado a Cruz. Y Cruz lo terminó borrando. Hablamos siempre de lo que tanquea un Horn. Bueno, Cruz no lo hizo ver tan tanque. Y no solamente Cruz, sino que también estaba Nekasten ahí. Que si hablamos de daño, tiene bastante en la partida. Va a asegurar este objetivo, Madsson. ¿Para qué? Que el alma de dragón. Entonces, para la gente de Feint. Y rápidamente sus compañeros van a ir a empezar con el objetivo. La máxima bonificación de la grieta del invocador. Hablamos del Baron Nashor cuando la sur en el carril central. Se va a hacer con la segunda torre. Y Madsson va a ir a asegurar este objetivo. Baron Nashor que va a quedar del lado de Feint Gaming. Ya lo van a confirmar cuando se quedaba también con la torre del carril central. Máxima bonificación de la grieta para el equipo de Feint Gaming. Que más el alma de dragón de las montañas. Cuatro dragones de las montañas. Sí, anda a bajarlo, no a la Azur. Anda a bajar a Azur, anda a bajar a Sabanetti, a Madsson. Y está bastante complicado, te voy a decir. Y si ya te cuesta matar a Cruz con el robo de vida que tiene. Y anda a matar. No, ya no hay chances. Ya no hay chances. 8K de diferencia de oro. Está complicado. Tres torres de diferencia. Y es una pena, justamente como te decía. Es una pena por el buen arranque de Coliseo. Vamos a ver igual qué es lo que hace ahora Feint. Porque Feint viene con un juego bastante lento. Más allá de que le están dando muchísimo espacio a la gente de Coliseo de Dragón. Y ahora con la bonificación. Y el alma tendría que salir a buscar directamente la partida. Pero vamos a ver, vamos a esperar. ¿Qué nos trae la gente de Feint Gaming? Lo que sí es la Azur pushando el carril superior. El carril central, perdón. Cuando en la parte baja ya cruz. Setea la wave. Y la jungla, justamente de esta parte del mapa, la domina de forma contundente. Feint Gaming, donde recién ese orbe, visión lejana, es lo único que puede adquirir el equipo de Coliseo. Para ver si puede ganar un poco de información. Y vamos a ver la repetición de lo que sucedía. Sabanetti ganando el flanco de muy buena forma. Se lleva la presencia tanto de Campe como de Peluca. Y estaba Crowe y Wesker por un lado. Y mirá lo que hace el Azurlazo. Lo hace todo bien. Porque estaba re mal parado ahí Ganky solo. Lo aproveché. No solamente que lo borran a Ganky. Sino que después encima quedas dividido todo el equipo de Coliseo Dragons por cómo entra el Azur. No había visión tampoco de dónde estaba el Azur. Y Peluca que hizo el tiempo que podía. Y realmente mucho no se podía hacer. Porque en ningún momento llegó a combinarse las definitivas de la gente de Coliseo Dragons. Por cómo entró el Azur realmente. No, un Sabanetti que lo borró a Ganky. El tema es que Ganky quedó muy, muy... Fijate lo que es la itemización de Ganky. No, no, es que no. Está muy por detrás. No hay chance. No hay chance. No puede hacer absolutamente nada. Bueno, ahora termina de sacar el Sonya, pero... No, no. En la teamfight ya no puede hacer nada. Hay que ver cómo... Bueno, bien decías vos. Cómo administra este Baron Nashor, ¿no? Fain Gaming. A ver si puede cerrar el partido. Porque... A ver, así como decimos lo de Coliseo Dragons. Yo creo que Fain esperamos muchísimo más de este equipo. A ver. Probablemente termine ganando el partido. Sacó los cuatro dragones, todo. Pero se dejó de estar mucho, ¿eh? Sí, a ver. Igual trató de jugar más seguro, más a lo que su composición pedía. Sabía que era un punto, sí. Y sabía que era un punto que tenía que sacar sí o sí y decidió jugar lo seguro. De cara a la semana que viene te agarra un equipo... Pega nada. Decidido, uf. Y Cruz pega una barbaridad, ¿eh? Llega la tormenta de Cuervos por parte de Lazard. Cruz que se va a quedar con la vida de Crow. No hay mucho que hacer. Ganky de milagro. Se va a terminar salvando. Ahí se cura un poquito. Mientras tanto un duelo aparte entre Sabanetti y Peluca en la parte baja. Madson se va a quedar con él y primer inhibidor del partido va a ser el de la parte alta. Y Fein Gaming me parece que no sé si queda mucho más, ¿eh? Porque Yacine, el carrilero central, que es una pieza fundamental de cara a lo que son las teamfights de Coliseo Dragon. Llega el llamado de la Forja. No lo puede conectar tampoco. Necasten se va a quedar con la vida de Wesker. Campe va a terminar cayendo en manos de Madson. Sabanetti confirma la baja de otro jugador de Coliseo Dragons. Va a terminar haciendo exterminio. Vamos a ver con la corriente marina por parte de Madson. Va hacia adelante Necasten. Llega con el Root Peluca que igualmente no va a caer porque ya está en la base. No va a terminar cayendo en las torres de Nexo todavía. Porque Fein se va a quedar con el inhibidor de la parte baja. Va a ser el segundo. Y ahora cuando llegue en la wave de Minions, sí. Fein Gaming va a tirar la primera torre de Nexo. Va a caer la segunda. Van a intentar quedarse con alguna kill más. Y lo van a ir a buscar al pobre de Crow que salía para ver qué estaba pasando. Lo terminaron borrando también. Bajas para el Azur. Va a caer el Nexo. Y esto es partido para Fein Gaming. Un partido limpio por parte de Fein. Quizás trabado lento. Lo bueno de todo esto es que Cruz no festejó solo el cumpleaños. Porque Ganke estaba en el cumpleaños. Te la tengo que tomar porque fue ingeniosa. Estuviste muy bien. Está bien. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Buen partido igual de Fein. Muy buen partido. A ver, sí. Fein necesitaba sumar el punto. Esa es la realidad. Contra un rival directo en la parte baja. Si Fein llegaba a cometer algunos errores que venía cometiendo, quizás podía llegar a poner en riesgo el partido. Y bueno, terminar cayendo. Fein jugó seguro. Dio muchos espacios. No, igualmente creo que si hablamos de espacios, quien da los espacios es Coliseo Dragon. No, eso ni hablar. Porque tiene que salir a proponer, tiene que salir a buscar con la competición que tiene, las definitivas que tiene. Y sin embargo, en ningún momento ejecutó en la forma que tenía que ejecutar. El miedo que tenía para ejecutar Coliseo Dragon o el respeto que tenía sobre el rival es lo que le impide salir a jugar a lo que tenían que jugar. Y en ese, todo ese aspecto en el cual no proponen ni tratan de aplicar lo que el draft pide, ¿sí? Fein se siente cómodo para jugar y ni siquiera necesita buscar peleas, ganar la posición sobre los objetivos porque los terminaba dejando solo Coliseo Dragons. Le dejaron cuatro dragones que recién el último salió a pelear. Y de una forma que la verdad no se termina de entender. Porque realmente Coliseo Dragons durmió demasiado en la partida. Y está jugando en un punto diría con respeto, pero ya diría con miedo de perder. Sí, sí, pero aparte, a ver, quizás el draft tampoco fue el mejor. Wesker no lo veo cómodo. No veo cómodo. Bueno, Ganky, decíamos, era uno de los mejores jugadores de Coliseo Dragons. Hoy lo vimos súper inseguro con esta selección de Nidalee. Nos tenía acostumbrado a picks como Sijuani, Trantl, Jarvan. De repente aparece esta Nidalee. Bueno, había que ver qué podía hacer Ganky. Y no lo vi en ningún momento. Ni sacando ventajas en el juego temprano. Bueno, las teamfights ya cuando tuvimos la primera teamfight fue muy tarde. Y ya era una selección que se había quedado muy atrás y en la teamfight no podía hacer absolutamente nada. Exactamente. Pero bueno, creo que de lo poco que se vio de Coliseo Dragons, al principio no me disgustó. Creo que Campe estuvo bien en las rotaciones. Campe que termina saliendo con muy mal score, pero porque literalmente creo que le voy a dar la derecha al jugador. Sí, sí, sí. Tuvo que sacrificarse en muchas ocasiones, pero que jugó bien alrededor de lo que tenía que jugar porque soltó la línea en la parte baja del mapa cuando tenía que soltarla y como tenía que soltarla. El tema es que Campe intentó jugar con Ganky, pero Ganky no quiso jugar a nada. No, no, no. Porque Ganky no aprovechó nunca la ventaja que tuvo de la presión del carril central cuando pudo moverse. Creo que la ganó una de 10 veces porque realmente el Azure tiene un matchup favorable y está jugando muy bien con esto. Y por el otro lado, en ese mismo momento, también tenía a Campe al lado como para ir a buscar algo. Y Campe intenta proponer por su cuenta con el destello sentencia de muerte en contra de Olaf. Responde bien el Olaf y en vez de ir a invadir o a comer la visión o a buscar una jugada en la parte baja, en la parte del carril central, no propone nada más que volverse a sus carriles. Y Ganky se queda parado en la puerta del pit de dragón haciendo custodia como si fuese un patovica en vez de, obviamente, el jungla de ir a buscarlo. ¿Entendés qué es lo que no me termina de cerrar? De cómo Ganky termina buscando los objetivos. Que eso es lo que creo yo. La Nidalee me gustó. O sea, la selección. No la ejecución. Creo que tiene que ser mucho más agresivo Ganky y está muy mal acostumbrado a jugar tanques. Por eso te digo que había que ver qué pasaba con Nidalee. No lo vi cómodo a Ganky, la verdad, con esta selección. Y, obviamente, que eso conlleva que todo el equipo después se quede por detrás. Bueno, Crow con Oriana no puede hacer mucho porque depende también de sus iniciadores. Peluca no tuvo un mal partido, la verdad. Lo que nos tiene quizás venía bastante mal. Hoy tuvo un buen partido con este Horn, pero pasa lo mismo. A ver, con Horn no hacemos nada. Necesitas el daño, necesitas que alguien te acompañe. Bueno, un coliseo de dragons que había arrancado bien con decisiones y después terminó dejando muchos espacios. Las rotaciones del coliseo también. Hay muchas cosas que pulir y corregir. Pero, bueno, a lo que fue el partido de ayer contra el nuevo BZ, hubo una mejoría en coliseo. De cara a la semana que viene, vamos a ver qué es lo que puede presentar. Bien por Fent Gaming. Suma un punto fundamental para empezar a escalar posiciones en busca de esos play-offs y, obviamente, de manera anímica lo que es la semana que viene. Un Fent Gaming que se va a poder preparar de muy buena manera. Y a coliseo de dragons que la ejecución estuvo, o sea, el juego estuvo mejor, el draft estuvo más prolijo, pero tienen que empezar a jugar sin miedo. Porque si le van a dar un draft para jugar a proponer y no van a proponer, realmente, más allá de lo que se pueda o no conseguir, y por más de que se gane el draft por goleada en contra del otro equipo, si no se propone, no sirve. Pero, bueno, aprovechamos para cambiar un poco el tema porque me estoy poniendo mal. Sí, y es MOV en la propuesta digital. Sin cargo del Banco Galicia, pensada para que puedas hacer todo desde el celular con la app. Si querés saber más, podés entrar a galiciamov.com.ar y moverte con MOV. Así es. Bueno, ahí vemos, ahí justamente MOV, la propuesta digital del Banco Galicia. Y lo estamos viendo, obviamente, al igual que toda la gente que está del otro lado de la pantalla, me imagino, por una BGH, la mejor calidad para tu televisión, la televisión oficial de la Liga Master Flow y por donde podés seguir toda la acción de la Liga, por supuesto. Obviamente, hashtag Modo Gaming y tenemos un próximo partido, Nachito, se nos viene un partidazo. Un partidazo. Andead Gaming contra Malvinas Gaming en lo que había sido el debut de los dos equipos en el arranque de la clausura. Sí. Fue un partido trabado, pero que Andead Gaming lo ganaba de muy buena manera. Sí, que fue a buscar a Winter ocho veces a la jungla rival. Y para castigarlo, teniendo a Fogelov además. Y ahora no puede hacer lo mismo con Kogi. No. Ahora tiene... ¿Qué piensas de ese enfrentamiento? Igual cuidado, cuidado porque Kogi llegó como un reflejo, un refuerzo de mucho renombre, sí. Y no ha terminado de entrar del todo en el equipo. Tiempo al tiempo. Exactamente. Le falta un poquito de tiempo y hoy tiene un enfrentamiento particular con Follow que le gusta castigar al jungla rival, tenerlo siempre ahí dominado. Entonces, vamos a ver lo que puede pasar en este partido. Follow y Kogi que nunca jugaron en el stage en contra. Danazo. Vamos a ver qué nos traen. Vamos a ver qué es lo que sucede pero, por supuesto, después de la pausa. ¡Gracias!